Es un campeonato que está muy bonito, donde obviamente todos los equipos importantes siempre buscan los mejores lugares en la clasificación y mañana se encuentran dos equipos que están peleando en lo más alto de la clasificación. Evidentemente es un partido directo entre dos equipos que están peleando por situaciones similares, pero son tres puntos. Está más que claro que evidentemente el campeonato todavía quedará mucha liga por delante y mañana intentaremos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. Esta semana entrenamos de las dos maneras, después mañana decidiremos de qué manera empezamos el partido. Está claro que tienen características diferentes, tanto Ángel como Joao. Las de Suárez las conocemos. Ángel tiene un trabajo mucho más dinámico en el trabajo colectivo del equipo, con mucho más vértigo en su juego. Y Joao un talento especial, un talento que puede sacar algo que nadie puede tener en el partido que se pueda jugar mañana. Y obviamente desde la parte de números de goles, los números de Joao son muy buenos en esta temporada. Entonces evidentemente la competencia es muy buena, muy sana, muy linda. Y está claro que los dos jugarán, empezará alguno y otro tendrá que esperar, pero seguramente jugarán los dos. Bueno, según el partido que quieras valorar, con el Barcelona jugamos bajo. Perdón, con el Sevilla el Barcelona no jugó y también jugamos bajo. Con el Sevilla jugamos bajo y lo hizo muy bien y ganamos el partido. Y con la Real Sociedad hizo un partido extraordinario y también se ganó el partido. En el partido del Chelsea, que seguramente es el que más referencia haces vos, no pudimos ganar en un partido donde habían pasado pocas cosas en consecuencia al juego. Depende mucho de, no solo de Suárez, sino de cuando uno tiene la pelota. Una cosa es empezar bajo y otra cosa es no poder sostener la pelota para poder, a partir de sostenerla, presentarte en campo rival y jugar en campo rival, como se hizo con la Real Sociedad, con el Sevilla, para poner la referencia a tu pregunta puntual. Nosotros pensamos en nosotros, no sabemos lo que piensan ellos. Nosotros no jugamos mucho, como no jugamos mucho en el partido del Miércoles, en el partido anterior con el Villarreal. Desde que llegué al Atlético de Madrid, todos los partidos tienen una importancia vital, como siempre lo hemos demostrado. ¿Qué tenemos que generar para volver a ganar? Tener contundencia, tener equilibrio, hacer un gran partido. Esos son los caminos que seguramente te acercarán al objetivo. Ha entrenado siempre, tiene muchas ganas de jugar. Imaginate un futbolista que no viene jugando y entrena todos los días. Sí, claro, hizo fútbol, pero siempre internamente con nosotros. Y bueno, no tiene muchas ganas de jugar. Un juego muy importante para nosotros, que tiene calidad, tiene precisión, tiene jerarquía. Y obviamente le da mucho valor a la tenencia de la pelota en ataque y nos genera desde su posición también poder atacar haciendo daño desde lo profundo o desde el pase asociativo. Muy bien, como todo el grupo del equipo. Veo que el equipo está en un momento extraordinario, un momento muy bonito, donde estamos peleando cosas importantes, donde estamos jugando partidos muy importantes, que es lo que los futbolistas quieren y se preparan para estar en esta situación. Así que mañana, como les dije, vamos a tener, si no me equivoco, 18 de campo más los porteros y jugarán, empezarán algunos, pero los jugarán todos. Eso no tengo ninguna duda. A ver, yo voy a los números, ¿no? Y veo, por ejemplo, en la lucha por la Europa League, hace 10, 12 partidos al Betis lo habían eliminado y hoy el Betis está compitiendo muy bien. Hace 10, 12 partidos hablábamos de una distancia enorme y un campeonato que no estaba siendo bueno del Real Madrid y del Barcelona y hoy están obviamente compitiendo muy bien, como lo ven, sobre todo al Barcelona, sobre todo al Madrid en Champions, en Liga también. Entonces creo que no hay que apurarse. El campeonato es muy largo, es muy duro, es muy difícil. Hay equipos que son muy buenos. No hay equipo que juegue mal en la Liga Española. Entonces todos los partidos que tengas que enfrentar serán complicados y hay que seguir un camino que obviamente conocemos. Saúl es importante siempre para nosotros. Un chico de los que más años lleva con nosotros, sabe todo lo que queremos y obviamente lo necesitamos. Está respondiendo muy bien en estos últimos partidos, ya sea en la fase que le tocó jugar como extremo, carrilero, banda, o interno y lo necesitamos. ¿Cuánto? 5, 10, 90, 120, lo que el partido nos pida, claro.